Por fin se acabaron las clases. Adiós a las presiones del horario y de los maestros. Ahora sí, a disfrutar de un merecido descanso. Y pasará un día, y pasarán dos, tres o cuatro, y faltan muchos para el regreso a clases. Y mientras, ¿qué hago? Lo de menos es instalarse frente al monitor de la computadora para literalmente matar el tiempo. ¿No crees que sería mejor aprovechar este tiempo para encontrar alguna actividad que, además de distraerte, te ayude a despejar tu mente y a ganar algo de dinero? Quédate con nosotros. Hoy tendremos para ti algunas sugerencias para administrar productivamente tu tiempo libre en estas vacaciones de verano. Por ejemplo, buscaría actividades que me gusten, como por ejemplo alguna actividad ecoturística, algún deporte, actividades con la familia, buscar algún centro recreativo, parques para salir y convivir con mis amigos. Pues estoy buscando trabajo porque necesito dinero en vacaciones, pero estoy yendo a un curso, y entonces también, aparte del trabajo, pues sigo yendo a un curso, sigo estudiando. Ahorita, bueno, me voy a ir de vacaciones primero, y espero trabajar. Pues yo creo que me voy a meter a algún curso de algo, de natación, me llama la atención. Pues yo creo que trabajar. ¿Trabajar también? Sí. Estoy ahorita visitando la ciudad de Jalapa. En vacaciones yo creo que voy a salir de la ciudad, voy a pasar un tiempo con la familia, ¿no? Más que nada convivir. Bueno, nada, quedarme en mi casa. ¿Quedo en tu casa? Sí. Bueno, yo llevo artes marciales, es lo que voy a hacer durante todas las vacaciones, y aparte, lo de siempre, salir a la playa, algo normal. Estoy estudiando. Bueno, ahorita estoy en un verano de investigación, vine aquí a la ciudad de Jalapa para hacer eso. Pues nada, no tenemos vacaciones. Pues a lo mejor me meta a un curso de verano, o a lo mejor voy a Cancún. Pues conocer Jalapa. Conocer Jalapa. Aquí. Somos de Sinaloa. Yo nada, solo voy a disfrutarlas y ya. Pues nada, también es que somos hermanas, no vamos a hacer nada. Pues no creo que mucho, seguir trabajando, seguir con clases de música, cosas como esa. Pues tengo planeado irme a mi casa y regresar a trabajar aquí. Pues voy a visitar a mis papás y pues quiero trabajar. Hola, buscar trabajo. Bueno, creo que es muy importante platicar acerca de la administración del tiempo libre, el tiempo libre sobre todo cuando se es estudiante universitario, cuando tenemos la posibilidad de realizar diversas actividades, tomar conciencia que buena parte de este tiempo lo podemos dedicar para nuestra propia formación, para mejorar nuestras habilidades, nuestras capacidades. Actualmente las universidades ofrecen muchas oportunidades en este sentido. Por un lado, los cursos intersemestrales que permiten a los alumnos avanzar más rápidamente en su preparación académica, cursar una o dos materias durante un verano o un invierno. Y bueno, eso les va permitiendo también ir desahogando tiempo para luego durante el semestre dedicarse a otras actividades o intensificar su preparación en alguna de las materias que tienen. Normalmente cuando piensa uno en vacaciones y sobre todo cuando es uno joven, pues uno piensa, bueno, pues nos vamos a la playa, nos vamos con los amigos, nos vamos al café, nos vamos al antro. Y pues siempre es importante darse un tiempo para el entretenimiento, para la diversión. Pero no hay que olvidar que el mercado de trabajo está altamente competido y que el hecho de que se pueda intensificar la preparación de un estudiante es muy importante, lo deja uno en mejor posición para salir, poder competir con otros muchos egresados que igual se están preparando de una manera muy intensa. Entonces, cambiar un poco la perspectiva del tiempo libre que no signifique simplemente ocio, sino que signifique también junto con el ocio o digamos que un ocio bien dirigido para poderlo aprovechar justamente de manera productiva. ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta para seleccionar esto? Bueno, primero, ¿qué necesito? De acuerdo a mis habilidades, a las competencias que yo tenga. Y por el otro lado también, ¿qué me gusta en este sentido? O, si se trata de algo nuevo, en donde uno quiera experimentar, bueno, que sea algo más o menos que tenga que ver un poco con nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar. Algunas personas por ahí sugieren de repente seleccionar o escoger cosas que tienen que ver con aspectos muy distintos a nuestra forma de ser o a nuestra forma de actuar o de pensar. Bueno, esto no está totalmente alejado de la realidad. Puede ser posible, en cierto punto también es recomendable, siempre y cuando las personas quieran experimentar nuevas áreas. Pero, ¿qué se necesita específicamente? Bueno, como yo lo comentaba hace un momento, saber qué quiero, si eso que quiero se ofrece en el lugar donde estoy y de algo bien, bien importante, ¿qué beneficios me va a reportar? En el plano, digamos, de lo que es la utilización de los servicios de diversión, digamos, pues evidentemente que hay un impacto económico, normalmente cuando hay vacaciones, cuando hay tiempo libre, se genera una derrama económica, en el café, en el restaurante, en los hoteles, en el transporte, se intensifica el uso de estos servicios y evidentemente hay un impacto económico mucho mayor. Me parece que es un momento importante que tienen que aprovechar las empresas precisamente para motivar a que la gente utilice sus servicios. Este asunto, por supuesto, también hay que verlo del lado del consumidor. la oportunidad que puede tener el joven que pretende salir, la familia que pretende salir, que pretende pasear, pues trata de hacerlo siempre en las mejores condiciones de precio y de calidad. Y bueno, pues también los, quienes ofertan estos servicios deben tener en consideración esas posibilidades de gasto que tienen las familias. Aquí nosotros, en la Universidad de Jalapa, tenemos un programa muy importante, yo me atrevería a decir alterno a los programas académicos oficiales que tenemos, que es el programa de educación continua. En este programa de educación continua, nosotros tenemos una amplia gama de cursos, seminarios, talleres, diplomados, que han sido diseñados por los docentes especialistas que trabajan en la universidad y que abarcan distintas áreas del conocimiento. Estos cursos están diseñados para docentes o están diseñados también para estudiantes. ¿Qué podemos ofrecerle en este momento a los estudiantes de preparatorio? Podemos ofrecerles cursos, por ejemplo, de autoestima, relaciones humanas, sexualidad, uso adecuado del tiempo, plan de vida, proyecto de vida. Y esto es bien importante en este momento para los jóvenes porque desafortunadamente hemos escuchado por ahí el concepto de generación mini, ni estudio, ni trabajo, y yo le agregaría ni sé qué hacer con mi tiempo.